Música 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 ¡Papá! ¿Qué? Mira, te gusta. Mucho. Mira, se puede agarrar, te mire, se puede agarrar, te mire, se puede agarrar, meh, lo estoy viendo. Y puedes hacer así, pom, pom, pero ahora no. Esto, aunque también le puedes poner agua, hay un poco de agua. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.